Oye, por cierto, no sabes cómo te extrañé en este proyecto. Yo me imagino que mis otros colegas también. Porque yo estoy casi seguro que tú y yo, si seas en la tercera, vamos a estar juntos. Otra vez. ¿Entiendes? No, no, adelante. Sí, sí, sí. Es que te voy a perseguir en la tercera temporada. Actriz que interpretó a Dinola Rosales regresaría en la tercera temporada de Pasión de Gavilanes. Entonces, déjense de joder con las comparaciones. La actriz argentina Lorena Meritano realizó corta transmisión en vivo con el galán de Pasión de Gavilanes. Y allí hablaron un poco de la producción colombiana. El actor reveló que le hizo mucha falta la presencia de la argentina. Y de esta manera dio a conocer su punto de vista. Hablaron un poco de cómo fue aquel momento, lo que utilizó para Juan Reyes. Y otros aspectos importantes, como también le dieron reconocimiento al productor Hugo León Ferrer. De haber realizado exitoso proyecto en la primera temporada. Oye, por cierto, no sabes cómo te extrañé en este proyecto. Yo me imagino que mis otros colegas también, porque tienes una facilidad y un don para manejar en tus personajes. Los que nos han tocado juntos son personajes antagónicos, ¿no? Fuertes. Y fuertes. Y sin embargo, tú tienes esa magia para que haya un poco de humor y haya un poco de alegría y de risas en lo que nos pasa. De trágica comedia, ¿entiendes? Es que te extrañé mucho, te extrañé mucho. Bueno, pues no me invitaron. No me invitaron, estaba muerta esa. Bueno, pero es que escúchame tantito. Ahorita ya llevamos, desde que terminamos ya para cuatro meses y yo desde acá, España. De la primera parte, que la primera fue la que nos reunió. Y nos divertimos mucho haciéndola. Fue fuerte también, mucha energía pusimos. Tu personaje también fue caracterizado. Bueno, Dinora entró como diez capítulos y se quedó a vivir. También me tuve que cortar el pelo, poner el pelo rojo, disfrazar de hombre barbado para andar siempre atrás tuyo, haciendo locuras y de todo. Pero tu look, Juan Reyes, yo después vi que todo el mundo te imitaba. Pusiste como una moda mundial. Juan Reyes marcó así como un look, me parece a mí. Y eso es todo tuyo. ¿O quién te ayudó a crear el look? Bueno, no, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad el look de la vestimenta no fue mío. Fue de la producción. Ellos querían que todo el proyecto tuviera el look, este, Marlboro. Y sí me pidieron que dejara atrás la imagen de hombre pulcro, bien arreglado y el pelo bien corto. Ellos querían algo más salvaje y todo lo del sombrero y los jeans y todo. Lo único que estuvo a punto de no tener fueron las botas de vaquero porque por alguna razón quería que yo anduviera en zapatos. Y yo les dije, espérame tantito, ¿tú quieres un vaquero sin botas? ¿Sin tacones? Entonces le dije, bueno, si ustedes no ponen las botas, yo las pongo, no hay ninguna bronca. Y curiosamente, en esta entrega ahorita me pasó exactamente igual. Y otra vez yo dije, no se preocupen, ustedes no pongan las botas, yo las tengo. No sé si es por un problema de presupuesto, no sé. Mario, le un beso a alguien que está vivo y que para mí fue muy importante en Pasión de Babilanes, que es Hugo León Ferrer, que también fue uno de los, además de Julio Jiménez, por supuesto, el creador del texto, pero Hugo León, el productor que nos reunió en Colombia, Voce a Mía, un elenco increíble, la primera. Hugo, Hugo fue un gran artífice de ese gran éxito, que todavía sigue en el top 10, la primera parte en el top 10 en Argentina. Claro. Mundo en las plazas. Sí, te cuento, te cuento que Hugo León fue el artífice y estuvo pendiente de todo, pero yo sobre todo le quiero atribuir el nivel de buena onda y buena energía que logró mantener durante todo el rodaje entre el elenco. ¿Por qué te digo esto? Porque son muchos meses, muchos meses, muchos meses. No es una pareja protagónica, son seis. Entonces, él siempre trató de evitar que cualquier cuestión de ego, de confusión, creara un mal ambiente. Y eso, por ejemplo, yo en lo personal se lo agradezco. ¿Te preparaste para hacer esta segunda parte ya en Colombia o te venías preparando de antes? No, 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 a mí me avisaron, me avisaron un poco antes, de hecho, como tres o cuatro meses antes. Y fue perfecto porque yo dije, Juan Reyes yo lo va a hacer mi abuelo que era campesino en Cuba, sabes que soy cubano de nacimiento. Luego tocaron el tema de una posible tercera entrega a lo que dejó entreabierto la participación de Lorena Meritano. Y yo digo, o sea, esto es genial por parte de estos escritores y realizadores. Porque yo me imagino que si ellos quieren hacer otras entregas, es que en Tina y se encuentre con una Lorena Meritano o se encuentre con la hija de Lorena Meritano y la madre y todo vuelve a empezar otra vez. Porque yo estoy casi seguro que tú y yo, si se hace una tercera, vamos a estar juntos otra vez. ¿Entiendes? No, no, adelante, adelante. Sí, 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 sí. Yo siento que Juan Reyes es el epítome, es el ejemplo del hombre trabajador, entregado, del hombre fiel, del hombre que es capaz de hacer cualquier cosa por el amor de su vida. Desafortunadamente en esta entrega se ve claramente que Norma no es el amor de su vida. Entonces yo creo que en la tercera él lo va a encontrar, pero esto no significa que Norma va a estar fuera de su vida en la otra entrega. Yo estoy casi seguro que ahí va a haber... Porque en la primera temporada, la muerte es algo que marca la relación de estos protagonistas, de Juan Reyes y Norma Elizondo. Cuando a Juan y a sus hermanos les matan a sus papás y a su hermana, ellos van a la hacienda Elizondo a matarlos. Y el que estaba dispuesto a cerrar a Juan, cuando Juan llega, él iba dispuesto a matar. Cuando él ve a Norma, queda flechado. Pues como no, se me canta. Queda flechado y eso fue maravilloso, se le olvidó la venganza, se le olvidó todo. Mario, la primera parte Norma no era que se estaba por casar, o estaba de novio con el personaje de... Estaba casada con el personaje que hace Juan Pablo Chiu, pero estaba en una relación abusiva. Supuestamente el tipo le pegaba. En la segunda entrega, ahora es Norma la que le pega a Juan. Me quedo con lo que me estás contando. Oye, y por segunda vez, por segunda vez, Juan va a matar a Norma en la segunda entrega, porque él piensa que ella le está siendo infiel. Finalizando en live, expresaron que lo más probable es que se venga la tercera entrega de esta gran producción. Es que te voy a perseguir en la tercera temporada, si se viene la tercera, ya veremos. Amanecerá y menos. Yo creo que sí. Lo que Dios diga. Yo creo que sí. A no ser que Norma se convierta en la Dinora, y Dinora se convierta en la mejor amiga de Norma. ¿Qué les parece? Déjanos el comentario y qué mejor que la suscripción al canal. Nos vemos muy pronto y gracias por vernos. Hasta luego.